Hola, buenas tardes a todos. Quiero decirles que estos talleres con Teresa, Aprender a Amar, me ha dejado desnuda, me ha dejado inocente. He vuelto a elegirme y no me había dado cuenta tantas trabas que todavía tenía y que me ponía y ahora puedo verlo de otra manera. Y estoy muy agradecida con todo el trabajo que se ha hecho, con todos los que nos han guiado y estoy muy contenta, muy liberada y los invito a que participen en todos estos talleres, en todos estos eventos, encuentros que hacen que uno vaya disminuyendo la carga de la mochila, de la culpa y que vaya uno reconociendo la inocencia, que vaya uno entregándose a lo que es, que vaya uno mostrando su luz y eligiendo esa aventura. Gracias. Que Dios los bendiga.